Saludos a todos, aquí nuevamente. En esta ocasión trayéndoles un tutorial de cómo instalar mi Pony. Y su utilización básica. En la descripción del vídeo estará el enlace, lo abren se van a la pestaña descarga, un clic esperan un momento, y tendrán un exe. XD 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 Lo ejecutan, seleccionan donde desean instalar, next, next. Para un rato XD, un rato XD. Muy importante, en la casilla avanzada lo marcan, y deseleccionan todas las opciones. Aceptar, ignorar, ignorar, XD 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 y terminar a la instalación a la da da. Aceptar, ignorar, ignorar, XD 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 y terminar a la instalación a la da da. Mi Antimalware, lo detectó no es importante amigos. Continuamos, esperamos un rato fa 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 fa. Fa fa fa. Finalizar, abrimos mi Pony. Si desean descargar al máximo, de su velocidad. Clic en la esquina inferior y marcan la opción, sin límite. T. Maximizan la ventana. Pestaña opciones. En la opción, carpeta para guardar. Podrán redireccionar el lugar donde descargarán sus juegos o programas. Ama. Espero que le sea de ayuda. Hasta pronto amigos amigas XD XD fa 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 fa. X.